Entre días y semanas de entrenamientos, muchos deportistas pueden quedar en el anonimato. Muchos esfuerzos pueden no resonar en los medios de comunicación. Por eso, cuando un atleta alcanza la gloria y el reconocimiento en cualquier torneo, pues ve cumplidos sus sueños. En deportes como el judo, donde tenemos medallistas olímpicas y campeones mundial, un nuevo talento antioqueño cumple paso a paso sus objetivos. Juan Pablo alcanzó nada más y nada menos que el título suramericano. La primera competencia internacional se convirtió en un sueño hecho realidad para Juan Pablo. El entrenamiento que he venido haciendo todos estos años, el entrenamiento con el profesor, toda la entrega que le he puesto a esto del judo y también se debe al apoyo de mis compañeros. En Argentina y ante los mejores del continente en la categoría juvenil, el judo cantioqueño recogió los frutos que había cosechado durante todo el año. La más difícil fue la de Brasil, ya que Brasil es potencia mundial en judo y me parece que fue una competencia muy buena. Ahora Juan Pablo dejará en la memoria el recuerdo del título suramericano y comenzará la preparación para los próximos eventos internacionales.